Yo te vi tu Nyochico Anurá, amigo de Mateo Peñasco, tecúan amigo de San Oaxaca, xicando y toñan y hui. Y saco a un saludo de un amigo, Ignacio Germacio, xicara la construcción a Paxinga, Michoacán. Xicando Naci, Voliente Peñasco, tecúan amigo de Santa María, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!